Bajo las cámaras de Pariente Films Desde el Meritito Durango hasta San Juan del Río Los lujos del R ¡Márquenle pues con Pozvaldo! Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle y también las 5-7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los locos son mi fuerte y los antros me divierten África y sus safaris, va a pasear en un buen Ferrari Y con plegitas hermosas siempre llego a los lugares Ya nadie me cuenta y he conocido de todo Los cinco continentes, me los he aventado solo Cinco son las letras que conformaron mi apodo Amigos de la infancia, tanto me dicen el sol Soy el R y soy el Chino Y hasta China y he parado En casinos y apostado, dolaritos se ganaron Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido a paisajes paradisianos Y mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Vox, Houston y Vegas, Nevada Y la bonito, somos fieles camaradas Aunque no me crean y he comido a ser un tenis Y por ahí en New York personalicé mis tenis En grandes restaurantes brasileños o argentinos Me gusta deleitarme y yo soy de paladar fino Y no son mis hitos Gucci, Luis Buitón no le hago al Gucci Y allá con los japoneses he comido el mejor sushi Las mejores Barbies las encuentro en Culiacán Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive Allá por los cabos, uno en Mazatlán Me gusta relajarme, la playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo, los tucanes y el recodo Conejitas de Playboy saben que a todo le atoro Y pa' pasear un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido, paisajes paradisiacos Y mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Vox, Houston y Vegas, Nevada Así suena, el Lux Norteño Y pa' las peleas de Vox Y pa' las peleas de Vox Y pa' las peleas de Vox Y pa' las peleas de Vox